En este segundo bloque te mostramos cómo se dicta un curso IPAF de Capacitación y Seguridad de Operación de Maquinaria de Elevación. Nivel de Certificación Internacional de la mano de la empresa uruguaya Elevación SSA. Nos vinimos acá a Montevideo, Uruguay, estamos presenciando lo que es un curso de seguridad, un curso IPAF. Acá está Juan Ignacio Fernández de la empresa Elevaciones SSA. Comentame brevemente qué es Elevaciones primero y qué es los cursos IPAF dentro de Elevaciones que ustedes están ofreciendo. Elevaciones es una empresa que tiene 15 años en el mercado, es una de las empresas más reconocidas que ha realizado trabajos. Nos dedicamos básicamente a trabajo en altura de forma segura, a accesos en altura, siempre con la seguridad como un aliado. No hemos tenido accidentes durante estos 15 años, es una firma que realmente ha trabajado mucho y sin accidentes. Eso habla de la formación de su gente y de la importancia que le damos a esto. Ha realizado trabajos como por ejemplo la colocación, la colocación la hace un cliente, pero nosotros suministramos el acceso de todo lo que es por ejemplo el techo en el aeropuerto de Carrasco, que es una de las principales obras cuando uno llega al Uruguay. Elevaciones hace un año atrás, decide a partir de una visita en una feria internacional, hace un contacto con IPAF y decide que va a ser un centro habilitado por IPAF dentro del Uruguay. No solamente es inédito, sino que además es una apuesta muy grande para lo que es el Uruguay, porque estamos hablando de ser un centro capacitador a nivel internacional. IPAF es una federación que tiene más de 30 años en el mundo, es una federación sin fines de lucro y que al día de hoy reparte a sus operarios, una vez que se les impartió la formación, un carné que es un carné válido por 5 años, en la mayoría de los países, hay países que están legislando, que me habilita como operador de este tipo de máquinas o como demostrador de este tipo de máquinas. Con dos presencias, una de operador para quienes manipulan los equipos y un demostrador, por ejemplo, para firmas como Ramírez, donde estamos hoy, que es una firma que nos da un curso cuando nos está alquilando la máquina. Nos da una pequeña familiarización con la máquina. Hoy en día la legislación de Uruguay marca que la empresa que alquila la máquina es responsable por la formación de sus operarios, pero las arrendadoras como Ramírez, y en este caso Ramírez toma la punta en el Uruguay, es el primero que tiene a su gente con esta capacitación en demostradores de los equipos con los que cuenta Ramírez. O sea que Ramírez se está alquilando los equipos, se acerca al cliente y no solo le deja la máquina ahí, sino que ahora los chicos acá están certificados como demostradores como para... Exactamente. ...capacitar al cliente en el tema... Familiarizar. Familiarizar al cliente en lo que es seguridad. Sí, nosotros decimos capacitar cuando hacemos un curso de formación y sacamos por ejemplo una libreta y una familiarización cuando me dan una explicación específica de una máquina, sus funciones, sus elementos de seguridad y sobre todo lo que es el descenso de emergencia cuando se nos cortó la corriente o el combustible de la máquina, que eso se familiariza a las personas que vienen y arriendan. Eso es a través de una alianza estratégica que se ha formado en este momento entre elevaciones con la gente de Ramírez en la planta de Ramírez. Estamos en este momento utilizando las máquinas de Ramírez con los instructores provenientes de elevaciones. Comentanos en base al curso cómo arrancaste un poco de teoría, después vamos a la práctica, como decís vos, usando las máquinas de la gente de acá de Ramírez. Hoy aquí vinimos a hacer tres categorías. Nosotros tenemos cinco categorías en totales. Las categorías es algo que IPAV generó para distinguir máquinas según su uso y según sus sistemas de seguridad. No todo es lo mismo. No todo es lo mismo. No es lo mismo una plataforma que eleva vertical que una plataforma en la cual tengo un brazo y yo estoy trabajando de repente a 90 grados de cómo se mueve la base de esa máquina. También una de las categorías muy importantes y que de aquí hasta diciembre estamos dando gratuitamente, lo incluimos dentro del curso, es la categoría de Arnés. Que fue lo que arrancamos viendo hoy, ¿no? Que colgaste un par de chicos acá. Exactamente. La prueba de Arnés incluye una parte teórica, por supuesto, como todo, pero una parte práctica, en la cual, utilizando una de las máquinas, de una forma segura con los instructores al lado, se levanta la persona desde el Arnés. Por supuesto que no generamos la caída de la persona. Esto es simplemente que la persona sea consciente de cómo un Arnés nos presiona, de las cosas que nosotros tenemos que estar pendientes y de las maniobras que deberíamos de hacer una vez que eso nos ocurrió. Después de eso, arrancamos directamente familiarizando, como decían ustedes, alrededor de dos plataformas, una extensible, un brazo extensible y una tijera, enseñando las cuestiones básicas de seguridad y, obviamente, de operación. Aquí, por suerte, en Ramírez, que tiene una amplia cantidad y variedad de equipos, estuvimos trabajando con dos plataformas. Dentro de uno de los galpones, ustedes vieron la plataforma de tijera y afuera, en raíz de libre, estuvimos con la plataforma de brazo. Eso comenzó, como tú decías, con la familiarización del equipo. Hicimos una familiarización para la cual uno de los muchachos que ya había hecho, por supuesto, uno de los del grupo, que ya había hecho el teórico, nos hizo una recorrida en las máquinas, desde el detalle, como te decía, del tipo de máquina, hasta los stickers de seguridad, hasta cómo se operan los controles y cómo es el descenso de emergencia. La ley hoy uruguaya implica que el descenso de emergencia debe ser demostrado, no solamente comentado. O sea, cuando viene alguien a alquilar, nosotros le tenemos que mostrar cómo se desciende de emergencia. Súper importante que en las máquinas estén disponibles los manuales, porque siempre cuanta duda tenemos, nos la tenemos que sacar con el manual, que por lo general está. Las hojas de seguridad, de mantenimiento del equipo, fundamental es saber que el equipo está mantenido, que el equipo lo mantengo yo como operador además, porque todos los días llego y voy a hacer un chequeo y me voy a acercionar que si el equipo tiene un defecto, lo voy a apartar, lo voy a marcar y voy a informar a quienes le tengo que informar de que ese equipo no se puede usar porque tiene un defecto. Que será de repente muy sencillo de solución, pues lo tiene que hacer alguien que tenga la calificación para eso. Por eso Ramírez, por ejemplo, tiene toda su flota con sticker donde dice llame al departamento técnico. ¿Qué nos queda con el tema de las maniobras finales que estuvieron haciendo con los dos instructores? Bien, las maniobras son un conjunto de maniobras que prueban la capacidad de la persona de operar el equipo de forma segura. Es decir, en la plataforma de tijera utilizamos, por ejemplo, hicimos una serie de zigzag y en la plataforma que estábamos afuera se realizan zigzag y además se realizan operaciones con el brazo girado a 90 o a 180 grados. Lo cual genera una complejidad porque el joystick de manipulación te queda fijado. Deja de ser adelante lo que es adelante y pasa a ser atrás. Importante. Importante estar capacitado, importante formarse y es muy importante que la persona que lo va a usar sepa y conozca las condiciones de la máquina y del terreno donde lo vamos a usar. Para cerrar, déjame felicitarte por el curso que hiciste, te capacitaste y ahora dentro de elevaciones no solo alquilando equipos y prestando los servicios que ustedes prestaron siempre sino ahora también con el tema de seguridad y siendo pioneros tanto ustedes como Ramírez que han concientizado de que necesitan ofrecer esto al cliente. Muchísimas gracias. Primero, agradecer a todo el equipo de elevaciones. Esto no es algo que solamente son tres instructores sino que hay un equipo. Elevaciones además todas estas capacitaciones las realiza de forma interna para su equipo lo cual eleva el nivel de seguridad y de forma de trabajo del equipo. Agradecerles a ustedes también por supuesto que han venido tan amablemente a ver el segundo curso como tú decís el anterior fue la semana pasada. Bueno, Juan Ignacio, gracias y bueno mucha suerte de acá en adelante para los próximos cursos. Dale, muchísimas gracias a ustedes, en serio. Gracias. Gracias. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ya.